Muy buenas a todos familias y bienvenidos a un nuevo vídeo de Conkai Star Rail Tenemos aquí al señor Gallagher, disculpad por haber tardado tanto en subir la guía Me puse malo, me puse malo el estómago estos días sin abrir stream y sin hacer contenido ni nada Pero bueno, aquí estoy de vuelta con el papucho, que para los que hayáis hecho la historia sabéis que susge Pero vamos a hablar de este personaje ya que me parece un pedazo de personaje de 4 estrellas Healer que sobre todo para los jugadores nuevos o los jugadores no tan nuevos, que no tengáis otro healer Ya sabéis, a día de hoy free to play tenemos dos healers, uno es Natasha, te lo dan haciendo la historia Y la otra es Lynx, que la consigues haciendo, si mal no recuerdo, el salón olvidado Y te dan Lynx E0, por lo cual son los dos personajes healers que vamos a llevar en el equipo Y que Lynx, si le sacas dupes, puede ser un personaje que a día de hoy puede entrar en varios equipos Sobre todo por ejemplo con Clara o con Vlade, puede ir bien por su mecánica de taunt Ahora bien, Gallagher es un excelente healer que cura muy bien, pero muy bien Es una especie de loucha, vamos a decirlo así, a nivel de que cura mucho, cura cuando los aliados pegan al enemigo Mete un debuffo a los enemigos para que nos hagan menos daño, por lo cual tiene un valor defensivo, no solo de healing Y además que es un personaje que resiste muy bien, muy muy bien los stunts, sobre todo Veremos, gracias a los dupes también nos va a ayudar muchísimo Entonces, vamos a hablar de este personaje, vamos a entenderlo, vamos a decir si vale la pena Ya os digo yo que sí, sobre todo para el equipo de Acheron Porque Acheron, cuantos más personajes que pongan debuffos en el equipo, mejor Y Gallagher pone debuffos, por lo cual es genial para el equipo de Acheron Pero al margen de que sea genial el equipo de Acheron, es un excelente healer que yo recomiendo A cualquier jugador nuevo o semi nuevo, que notéis que os falta un healer potente Os lo recomiendo, y recordad que en este evento, precisamente donde estamos ahora En el evento este de mesero de bartender, podemos conseguirlo gratis, vale Así que, mientras dure este evento, este personaje se puede considerar un personaje free to play Puesto que si lo quieres, pues aquí lo tienes gratis Y además pues lo tenemos en el banner de Acheron, vale Entonces, primero de todo, personaje de fuego, de abundancia Con 110 de energía máxima, no es mucha energía, vale Está bien, se regenera la ulti bastante fácil, diríamos Y personaje que sobre todo vamos a jugar a ruptura, pero ahora veremos por qué De entrada os voy a decir que lo que tenéis que buildear en este personaje Como digo, ruptura y velocidad a muerte Y lo otro ya dependerá de si buscas que el personaje aguante más Y lo llevas más tanque, o quieres que pegue un poco Ya que tiene cierto daño decente Así que podemos llegar a hacer daño con él Pero ahora os doy mis recomendaciones, vale Comenzamos por lo primero, rastros para entender un poquito al personaje Comenzamos por la habilidad definitiva Afecta con melope a todos los enemigos durante dos turnos Bien, este es el de buffo que os he dicho Que ayuda a Acheron a cargar la ulti Al mismo tiempo, inflige un 150% de daño de ataque a todos los enemigos Como daño de fuego Y su siguiente ataque básico se potencia y se convierte en espuma desbordante Atentos a esto, vale La ulti afecta a todos los enemigos Les pone un de buffo a todos y te sirve como carga de Acheron Entonces, este ataque te sirve para que tu ataque básico se potencie Y su ataque básico, el normal es este Le haces a un enemigo 100% de ataque Pero el espuma desbordante, que es el potenciado Atentos Inflige 250% el ataque de Gallagher como daño de fuego a un enemigo Y reduce su ataque un 15% durante dos turnos Esto es muy potente Porque cuando nosotros tiramos la ulti Luego tiramos un básico que le va a bajar el ataque a un enemigo Que normalmente será el boss o el enemigo que más daño nos vaya a hacer Al que más miedo le tengamos Por lo cual, tenemos un de buffo con la ulti Y otro de buffo con este ataque básico potenciado ¿Vale? Además tenemos un rastro que tras lanzar la habilidad definitiva La acción se adelanta un 100% Por lo cual podemos tirar la acción definitiva O sea, la habilidad definitiva Y luego tirar un básico justo después Y este básico, pues justo el mismo turno de Gallagher Son dos de buffos ¿Vale? Y si quieres, como se adelanta su acción No hace falta que tires el básico potenciado Puedes tirar una cura Si ves que te van a matar a un personaje Puedes tirar una cura Que también estará bastante bien ¿Vale? Seguimos con la habilidad básica Esta es muy simple Regenere inmediatamente 1600 de vida a un aliado 1600 de vida a un aliado con la habilidad básica Más lo que tú consigas curar extra Por ejemplo, con el bono de curación O con la ruptura Aquí está la clave Aumenta la curación realizada en una cantidad equivalente al 50% Del efecto de ruptura La curación realizada puede aumentar un máximo un 75% Si es un 50% el efecto de ruptura Y solo puede aumentar un 75% ¿Cuál es el doble de 75? Pues 150 ¿Vale? Por lo cual El 50% la ruptura de 150 75% de aumento de curación Por lo cual tenéis que contar que estos 1600 de curación Ya le tienes que sumar un 75% Por lo cual es unos 3000 más o menos Más o menos 3000 de curación Así que cura mucho Cura mucho Y esto solo con la habilidad básica Porque aquí tenemos atentos Un talento que nos va a ayudar a curar Aparte de la habilidad básica Melopea aumenta el daño y ruptura que recibe los objetivos Tenemos este de buffo Que aplicamos con la ulti ¿Vale? Y cada vez que el objetivo afectado por melopea Recibe un ataque El aliado regenera 640 de vida Entonces básicamente es como si tuviéramos el campo de Loucha activo Nosotros tiramos la ulti con Galaguer Y afectamos al enemigo con melopea durante dos turnos Entonces durante dos turnos Mientras nosotros le peguemos al bicho ¿Vale? O a cualquiera de los bichos Porque le afecta con melopea a todos Estamos aumentando el daño de ruptura De todos los enemigos que han recibido la ulti Y con el básico potenciado Le bajamos el ataque además Al enemigo que nosotros queramos Y mientras pasen estos dos turnos Vamos a estar curándonos siempre y cuando Peguemos a los enemigos Con cualquier habilidad Quiero decir Si ves que te van a matar Y tienes la ulti de un personaje La tiras y te curas ¿Me entiendes? Mientras nosotros le hagamos daño a enemigos Con el estado de melopea Nos curamos 640 de vida Pues a esto le sumamos La ruptura Que nos dará mucho bono de curación Y si luego tenemos bono de curación También en nuestra En nuestra pechera Pues toda esa curación se nota mucho Porque la verdad Galaguer cura muy bien Sobre todo si subís mucho sus habilidades Y si tenéis al Galaguer con 150 de ruptura 150 es lo que vamos a buscar Porque esa ruptura es nuestro bono de curación Es nuestra forma para que Galaguer cure mucho Y además si que es cierto Esa ruptura hace Que cuando Galaguer rompe la firmeza del enemigo También haga un daño decente Tiene un daño decente Gracias a la ruptura Y además si os fijáis Su ataque básico Tiene un daño Bastante Digamos Aceptable 250 de daño Es un buen daño Entonces Te pega una ulti de 150 E instantáneo te pega un ulti O sea un básico de 250 O sea son 400 de ataque Por lo cual Habrá gente por ahí Que tenga su Galaguer Con probabilidad de crítico Daño crítico Para pegar bombazos Puede estar gracioso Puede estar gracioso Mal daño Mal multiplicador Como tal no tiene Ahora bien Mi recomendación Mi recomendación Es que lo buildéis A 150 de ruptura Y velocidad A tope Y el resto Por ejemplo El orbe Que le pongáis defensa O vida ¿Vale? Para que sea un personaje más tanqui Y que no te lo maten Esa es mi recomendación ¿Vale? Entonces Fijaros esto Cuando Galaguer usa Espuma desbordante Para atacar objetivos En el estado de melopea O sea Básicamente Su ataque básico potenciado Después de tirar la ulti El efecto regeneración De PV del talento De este ataque También aplica A los demás aliados O sea Que cuando haces Tu ataque potenciado Después de tirar la ulti Tiras tu ataque potenciado Que es un básico Que no te cuesta puntos Al revés Te genera puntos Galaguer es un excelente Generador de puntos de habilidad Curarás a todos los aliados ¿Vale? Por lo cual Curamos Con la habilidad básica Un montón Curamos Después de tirar la ulti Pegando un ataque potenciado A todos los aliados Y luego Todos los aliados Se curan Cuando atacan A los enemigos Afectados por la ulti Así que ya veis Está muy bien Cura muchísimo Es una especie Como digo De loucha Y además Mejora mucho Con los dupes Esta es la base Del personaje Y luego tenemos La técnica Que ataca inmediatamente Al enemigo Fuera de combate Afecta con melopea A todos los enemigos Durante dos turnos Inflinge daño Como daño de fuego Básicamente tendrías Como si hubieras tirado la ulti Desde el principio Consejito antes de continuar Os recomiendo Guardaros la ulti Con Gallagher No la tiréis A no ser que necesitéis curaros Porque si la tiráis Cuando vais full vida Vais a malgastar Los dos turnos Y luego os vais a tener Que curar con la habilidad Básica Porque os van a empezar A pegar Y no tendréis la ulti Guardaros la ulti Y solo tirarla Cuando os baje la vida A los personajes Y necesitéis curaros Es mi consejo ¿Vale? En cuanto a importancia A la hora de subir Os diría que todo Todo es importante Porque al final El talento Va a ser lo que va a curar Más de todo Junto con la habilidad básica El ataque básico Va a servir Para bajar el ataque Entonces Cuanto más subas El ataque básico Más vas a bajar El ataque del enemigo Y más seguro vas a estar Creo que lo peor Que se puede subir Es la habilidad definitiva Porque solo aumentas El daño Entonces si llevas Un Gallagher Que no va a daño La habilidad definitiva Es igual subirla ¿Vale? No influye Tener un poquito más de daño En la definitiva No te sirve nada Nada más es muy poco 157 Yo lo subí al 10 Cuando salió el personaje A prisa Pero si os tengo que decir Cuál es la prioridad A la hora de subir Os diría Talento Habilidad básica Ataque básico Definitiva En este orden Lo más importante El talento Y luego la habilidad básica Y el básico ¿Vale? Y luego todo esto de aquí Os lo recomiendo subir Vida para estar más vivo Resistencia efecto Para que no te stunen Y efecto de ruptura Para aumentar el efecto de ruptura De Gallagher Y así tener que buscar Menos efecto de ruptura Y esto familia Es la base del personaje Es bastante sencillo de jugar Genera muchos SP Cura mucho Así que está bastante guay Ahora vamos Con los Eidolones Porque esto es la base El personaje E0 Pero los Eidolones Mejoran mucho A Gallagher Sobre todo Sus dos primeros Muy recomendados El primero Cuando Gallagher Entra al combate Aumenta 20 puntos Su energía Y su resistencia efecto Aumenta en un 50% Esto es una locura 50% de resistencia efecto Hace que sea Un tanque Que casi nunca Van a stunear Con que le pongas Un poco más De resistencia efecto Tú en los stats Y lo que él gana En rastros Más esto Es literalmente Un loucha No los stunean Y estos 20 puntos De resistencia Digo de energía Te ayudan a tirar la ulti Siempre al principio La tienes Nada más entrar Así que Ya vas con ventaja Luego la E2 Muy buena Al usar la habilidad básica Se elimina un estado negativo Del objetivo Y aumenta la resistencia Efecta un 30% Durante dos turnos Buenísima Le ponen algo Al personaje Que necesitaba Algo que tiene Links Algo que tiene Loucha Es quitar Un estado Negativo Con la habilidad básica Eso sí Pero que además Le da un buffo De 30% Resistencia efecto Durante dos turnos Que te ayudará A que no stuneen Otra vez A tu DPS Por ejemplo Lo cual está muy bien Luego con esto Nos dan dos puntos De habilidad básica Y de ataque básico Está bien La duración Del estado de melopea De la habilidad definitiva Se aumenta en un turno Por lo cual En vez de dos turnos Tendrán tres turnos De estado de melopea O sea que Durante tres turnos Después de tirar la ulti Vas a poder estar Pegándole al enemigo Y curándote Lo que te ayuda muchísimo Con la recarga de energía Para que no te maten Para estar siempre curándote Y cuando acabe los tres turnos Ya tienes la ulti Y vuelta a empezar Y siempre te vas a curar Lo cual está muy muy bien Y la E5 Que te da dos puntos De habilidad definitiva Y dos puntos de talento Bueno está bien Y luego la E6 El efecto de ruptura de Galagher Aumenta en un 20% Y su eficiencia La ruptura Debilidad aumenta en un 20% Está bien Pero no me parece increíble 20 ruptura Bien Para equipar al personaje Más fácil Bien Y la eficiencia De la ruptura ¿Para qué? Para romper más bajo La ruptura del enemigo Si es que es débil a fuego Está bien Si le rompes con Galagher Llevando 150 Efecto de ruptura Vas a pegar una buena hostia No está mal Que Galagher Sea el que rompe La ruptura Siempre que pueda Porque llevas mucho Efecto de ruptura Y va a pegar duro Pero no me parece Para nada increíble ¿Vale? No me parece súper increíble Entonces Para mí lo más importante Es la E1, E2 Y luego la E4 ¿De acuerdo? A partir de ahí El resto Pues sin más Y esto sí Ya es el personaje De base Sin entrar en la build Que tú vayas a usar O en las composiciones De equipos ¿Vale? Entonces Me parece muy buen personaje Pero he de decir No es Loucha No tiene un salvavidas No es Fushuan Sigo prefiriendo Fushuan Y sigo prefiriendo Loucha ¿Vale? Loucha Cuando te bajan De una hostia muy fuerte Te cura instantáneo Con Fushuan Básicamente eres Pseudo invencible ¿No? A no ser que te vayas A la plaga O cosas así Fushuan es súper megatanque Y te ayuda A que no te maten Al equipo Muy bestia Y sí Loucha cura un poco más Y además La ulti de Loucha También está muy bien Pero creo que Galagher A la que tienes Un Galagher E4 Creo que No está tan 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 lejos De un Loucha Es un personaje Que te genera daño Es un personaje Que te genera puntos a tope Y es un personaje Que te puede meter Un cleanse O sea Te puede limpiar Un estado negativo Con la habilidad básica Y cura muchísimo Y cura muchísimo O sea que Me parece una genial opción Además Es la mejor opción A la hora de jugar Con Acheron Junto con Quizá un Jepard ¿Vale? O un Trazacaminos Pero Galagher Aparte de que es bueno En cualquier equipo Con Acheron Es muy bueno Porque pone dos Estados negativos Uno con la ulti Y otro con el básico potenciado Con lo cual Súper recomendable ¿Vale? Vamos con Los artefactos Fijaros Yo le he puesto Dos de ruptura Por un lado Y otros dos de ruptura Por otro lado Obviamente Aquí va a depender De vosotros Y de vuestras necesidades Yo os digo Recomendaciones básicas Para buildear A tu Galagher Velocidad en botas Recuperación de energía En cuerda Bonificación de curación En pechera Y a partir de aquí Llegar a 150 De ruptura O sea Se Estos tres Para mí Son como Los pilares ¿Vale? Curación Bono de curación En pechera Velocidad Y recuperación de energía Esas tres cosas Obligatorias A partir de ahí Tienes que llegar A 150 de ruptura Una vez llegas A 150 de ruptura ¿Qué buscamos en Galagher? Pues aquí es donde Tienes que decidir tú Si quieres un Galagher Que haga más DPS Si sea más tanque Yo os recomiendo Velocidad a tope Una vez llegamos A esos 150 de ruptura Y tenemos estos tres artefactos Os digo velocidad a tope Buscarle piezas Que tengan velocidad Todo lo que podáis ¿Vale? Velocidad Y después de velocidad Putu Resistencia efecto Para que no los tuneen nunca Resistencia efecto Y después Pues ya Llevarlo tanque Yo por ejemplo Le he puesto aquí En el orbe Vida Podría haberle buscado defensa También Pero me salió esto Con velocidad Y dije pues vida ¿Vale? Entonces Vida o velocidad en orbe Para que sea tangy ¿De acuerdo? Y ya está Porque todo lo otro Ya los stats son fijos Y depende de los super stats ¿Qué le busco? Pues eso Le busco efecto de ruptura Le busco velocidad Le busco resistencia efecto Y a partir de ahí Todo lo tanque que pueda Porque el daño lo hace En base a la ruptura 150 de ruptura En el momento en el que rompe La firmeza del enemigo Hace mucho daño Ya está bien Entonces ¿Cuáles son los sets Que recomiendo? Pues mirad Si llegáis a los 150 de ruptura Sin sets de ruptura Le podéis poner uno de velocidad Le podéis poner dos piezas de velocidad O cuatro piezas de velocidad Al final Lo que buscas en Gallagher Es llevar a los 150 de ruptura Que cuesta bastante Por eso yo llevo estas dos piezas Y estas dos piezas Pero si tú llegas a 150 de ruptura Solo con super stats Y con el cono Te puedes permitir ponerle el set de velocidad Probablemente sería quizá Uno de sus mejores sets Ponerle el set de velocidad ¿Vale? Puesto que al final Pues puede estar bastante fresh ¿Cuáles son las opciones más viables Una vez que hablamos de esto? Pues puedes poner dos de efecto de ruptura Puedes poner dos de velocidad Puedes poner cuatro de velocidad O también he visto Llevar cuatro de ruptura No está mal llevar cuatro de ruptura Te da extra energía Cuando rompes la debilidad de un enemigo Y Gallagher rompe bien La debilidad de los enemigos Sobre todo con la ulti Entonces Esto Si os fijáis Te da Otros 16 Es igual que llevar dos y dos Pero que además Te da un efecto adicional Que es este Cuando rompe la debilidad de un enemigo Recupera esta energía Entonces Técnicamente Si necesitas estos 32 de ruptura Este es el mejor set Llevar cuatro piezas de este Pero eso solo ¿Vale? Solo En caso de que llegues Suficiente Tengas suficiente O tengas buenas piezas Yo en mi caso Le puse dos y dos Porque no tenía buenas piezas De este set Para ponerle este set Si no Le habría puesto ¿Veis? No tengo ni siquiera Unas botas de velocidad Si no Le hubiera puesto Cuatro de este set ¿Vale? Porque si os fijáis Dos y dos Da lo mismo que cuatro De este Yo preferí Ponerle estas piezas Porque tenían velocidad Y todo eso O sea Si yo tengo 141 Y tengo bastante velocidad Señor Gallagher Es bastante cojo 98 Por lo cual Necesitamos las botas Para llegar a 123 Y luego necesitaríamos Hasta 145 Otros 22 de velocidad ¿No? En definitiva Sets La mejor opción Sin herida ruptura Es el set De toda la vida de ruptura Si lo tenéis Perfecto Con buenos stats Perfecto Os dará 32 de ruptura Y os dará Recarga energía Cuando rompéis debilidad Por lo cual Está perfecto Si no Le podéis poner Dos y dos Como yo Y si vais Sobrados de ruptura Le podéis poner Dos de velocidad Y dos de ruptura ¿Vale? Que esa velocidad La va a agradecer Gallagher Además si le ponéis Dos de velocidad Podéis optar Quizá A llegar a los 145 de velocidad ¿Por qué digo 145 de velocidad? Porque si necesitáis ruptura Y le ponéis el set Ornamentos De ruptura Este de aquí Tenéis que llegar Hasta 145 de velocidad Para aumentar Un 20% adicional A la ruptura Y es difícil Porque Gallagher Es bastante cojo ¿Vale? Gallagher llega A 98 de velocidad Solo Y cuesta sacar velocidad Para llegar hasta 145 Son 47 Que tienes que sacar aparte Así que Pues ahí está Yo decidí ponerle Quilla rota Porque resistencia Afecto Got Y daño crítico Para todos los miembros Del equipo Got Y dices Pero puto Yo llevo este set Con Hanabi Yo juego Hanabi Con Gallagher Y con Archeron Por suerte Este stat Se acumula Entonces estos 10 De daño crítico No solo se los das A Archeron Sino que estos 10 De daño crítico Se los das a Hanabi Y Hanabi Con ese daño crítico Le da más daño crítico A Archeron ¿Me entiendes? Con lo cual Es bastante got Es bastante got Así que Yo preferí ponerle este set Sin embargo Si no llegas a la ruptura O crees que necesitas más ruptura Para curar Que esto No es obligatorio Llegar a 150 ruptura Es recomendable Por curar más Pero si quieres Puedes quedarte en 130 Que también estará bien ¿Vale? Puedes quedarte en 130 Y decir Mira Le pongo 130 Porque seguro que en el futuro Me sale la S6 Que me da 20 más Es lo que Yo tengo 130 Fijaros mis stats Bueno 139 Por ser exactos Pero luego Con la S6 En un futuro quizás llegas Entonces Yo creo que 130 Puede estar bien ¿Vale? 130 puede estar bien Y si llegas a esos 130 De ruptura Pues os recomiendo Que ya rota En vez de Los ornamentos de ruptura ¿Vale? Igual que si llegas a esos 130 Te recomiendo antes Ponerle dos de velocidad Y nos vamos con Los conos de luz Facilito familia Tenemos un cono Free to play Nuevo Que acaba de salir En colonia penal Que es el cono De Gallagher Y es free to play Lo compramos Con los puntos Del salón olvidado Que tenemos Todos un montón De estos puntos Y te da 48 de ruptura ¿Vale? Y que tras usar El ataque básico El portador Regenera una cantidad Equivalente al 4% De subida máxima Más 800 Y esto básicamente Va a hacer que cada vez Que pegues básicos Con Gallagher Te estés curando Por lo cual Es muy difícil Que te maten a Gallagher Sinceramente Es la mejor opción De todas las opciones Que puedes tener De abundancia Es de las mejores Porque al final Si fueras sobrado De ruptura Para cambiarte el cono Pues sí Obviamente te podrías Poner el de Loucha O te podrías poner El de Huo Huo O te podrías poner Incluso el de Natasha Para aumentar La regeneración De energía Del personaje Y tirar más ultis Why not? Este sí que no lo recomiendo El de El de Guillerma No lo recomiendo El de Loucha Puede estar bien Aumenta la curación Y te da resistencia A efecto Por lo cual Si tenéis el de Loucha Puede estar bien Aunque yo Ya os digo Para mí El suyo es el mejor Sinceramente Pero Después del suyo Pues sí, sí Los de 5 estrellas Pueden estar bien Porque son de 5 estrellas Los promocionales Están bien Porque son buenos Y luego tenemos El de Clara Que aumenta la curación Realizada Y al usar la habilidad básica Todos los aliados Recuperan energía No sueles spamear mucho La habilidad básica Con Gallagher Así que no es muy recomendable Tampoco este cono Porque no aprovechan mucho Lo de la habilidad básica Pero bueno Ahí está Vale Ahí está Opción sí que es Y luego creo que está El de El pase de batalla Que si mal no recuerdo No está mal del todo Es este justamente El de abundancia Aumenta el PV Y al usar el ataque básico Todos los aliados Regeneran Bueno Cada vez que pegas un básico Vas curando un poquito A todos Sustain Mini sustain Constante para todos Pero bueno No es muy bueno Para Gallagher Porque tú no curas En base a la vida Sí harás más tanque A Gallagher Pero no es muy bueno Para Gallagher Sinceramente No tiene mucho sentido ¿Vale? Cono de Gallagher Stones Free to play Super fácil de conseguir R5 A partir de ahí Pues Yo no le cambié No le tocaría nada Ya te digo Y ya está gente Eso es todo sobre Gallagher Solo faltarían los equipos Pero la verdad Tampoco voy a entrar mucho En los equipos Porque sinceramente Es un healer Que funciona en todos Los equipos Del juego Funciona bien En todos los equipos Del juego Pero especialmente bien Especialmente bien Con Acherón Y también funciona Especialmente bien Con Dr. Ratio Con Dr. Ratio Porque Dr. Ratio Va a debufos Entonces Según los debufos Pues Ratio Hace sus máximos daños Con lo cual Gallagher Es una excelente opción Para jugar con Ratio ¿Vale? Así que Simplemente Cualquier equipo Con Ratio De DPS Gallagher Es una de las mejores Opciones de healer Sino la mejor opción Y con Acherón Lo mismo Si no es la mejor opción Es una de las mejores Opciones de healer ¿Vale? Así que Pedazo de personaje 4 estrellas Buenos dupes Cono Free to Play 100 De 10 Muy bien hecho Muy bien hecho Olloverse Sacando este personaje Que de verdad Me parece Super Free to Play Friendly Funciona bien Desde E0 Y sus mejores dupes Son los primeros No la E6 Y de verdad Muy, muy, muy Recomendable para todos ¿Vale? Doctor Manija Gente, espero que os haya gustado el vídeo Likes Así ha sido Suscribiros para más Y nos vemos en el próximo Sed felices Peace